Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Mónica Cárdenas de Grafeno, Colombia. En esta ocasión vengo a mostrarles nuestra línea de plotter Refine. En el caso de la línea Refine, son plotter que vienen diseñados para corte de vinilos, ya sea adhesivos, reflectivos, vinilo textil. En este caso va a servir para que puedan cortar calcomanías para motos, para bicicletas, stickers. En este caso también para que realicen cortes de vinilos decorativos, para que puedan decorar paredes. Tenemos el Refine Light, es un plotter que viene con un ancho de corte de 62 centímetros, maneja su panel digital. En este caso viene con un holder portasferos y holder portacuchillas. Ya vamos a manejar lo que es la opción de subir y bajar presión y velocidad en cuanto al corte. Ella viene con tres pins Rolex para el agarre del material y que en el momento del avance este no se descalibre. Ya es un plotter que viene con mira láser semiautomático y va a manejar dentro de sus accesorios la base. Viene con un año de garantía directamente con nosotros, se te entrega con cuchillas, cables necesarios para la conectividad y maneja la licencia de la NECUT. También manejamos nuestra línea Refine Pro, que es un plotter más robusto, viene diseñado para un trabajo industrial. También viene semiautomático con mira láser. En el caso de él también viene con su panel digital, sus pins Rolex para agarre de material y se te entregaría con la base. En el caso de los plotter Refine Pro ya vamos a manejar dos tamaños adicionales. De 72 centímetros manejamos de 1.30 con su área real de corte de 1.20 y de 110 centímetros área real de corte 1.10. En el caso del panel de los plotter Refine viene con la opción de aumentar o disminuir velocidad y presión dependiendo el tipo de material. También le va a dar la posibilidad de mover el cabezote de corte de derecha a izquierda dependiendo la ubicación del material que usted le haya indicado. También manejamos la opción de 3 pins Rolex, de 3 a 4 pins Rolex para sujetar el material y que en el momento del avance no se vaya a mover. Recuerda que con la compra te entregamos un forro para cubrir el plotter de la polución, cable de energía, cable USB para la conectividad al computador, entregamos el holder portasferos y el holder portacuchillas, licencia original de la NICUT y la guía de armado. Recuerda que somos Grafeno Colombia, una de las empresas de mayor distribución de maquinaria para la industria gráfica y publicitaria. Para más información te puedes comunicar a nuestras líneas telefónicas o a www.grafenocolombia.com ¡Gracias!